Sí, ya estaba, ya, ya yo, a mí me sacaron con el agua hasta aquí. Alrededor de las 9 de la mañana, los residentes de este parqueo de casas móviles se percataron de que sus viviendas se estaban inundando. Sí, estábamos aquí adentro cuando llegó la policía. Llegaron las unidades de rescate y de la policía. Y nos sacó, que nos salieran, que ya no pudiéramos estar ahí adentro. Se podía ver que los residentes estaban tratando de rescatar algunas cosas de valor y a sus mascotas. Es una cosa espantosa porque en segundos minutos sube el agua. Las autoridades evacuaron a 20 personas de este lugar. Varios de los residentes dijeron que el agua subió por lo menos a tres pies. Algunos de ellos se salvaron de que sus cosas se dañaran. Estamos esperando a los niños de la escuela. ¿Qué vamos a hacer aquí con todos los niños? Ahorita es un problema más. Por su parte, las autoridades escolares ya habían montado un plan para que los autobuses llevaran a los menores a otros puntos y no los dejaran exactamente en donde estaban las inundaciones. esperando entregárselos a cada uno de sus padres. Los residentes de este lugar dicen que no es la primera vez que esto sucede cuando llueve. De esta manera, las alcantarillas se llenan. Alcantarillas de atrás, pues en realidad no están funcionando. Y un río que está justo atrás del parqueo de casas móviles también se inunda, lo que provoca que las casas se llenen de agua. He perdido yo ahorita nada, pero lo que es mi hermana, ellos definitivamente no pueden entrar ahí. Ahora los residentes que han sufrido los mayores daños dicen que están esperando que alguien les ayude para poder pasar la noche. Pues yo soy sola y pues pensar en mis cosas, ¿verdad? Y pues ya estamos acostumbrados, pero ahora sí subió un poco más, por eso vinieron a sacarnos. Para Noticiero Telemundo, Atlanta, Luis Estrada.